Aquí no empacas tú, ¿verdad? Le va mal al amigo. Tremendo, tremendo. Muchas gracias a ambos que son extraordinarios en el mundo artístico y en la cantada. Y que les vaya muy bien en el Auditorio Banamex el viernes. Viernes y sábado. Y gracias por estos boletos que los vamos a regalar mañana. Claro que sí. Una última rola. Órale, Dí. Órale. Órale. Con esa. Esa no estaba planeada, licenciada. Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan. Órale. Si nos dejan. Gracias por vivir la experiencia. Esto es Telediario, ¿verdad? Salud. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a buscar un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Es que me quedo vagán. Si nos dejan, haremos con las nubes el cielo velo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Chuy, será lo que soñamos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Chuy, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llego de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan. De todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.